Mientras tanto, jóvenes del Cantón Piñas entregaron 14 viviendas a familias de la localidad de Salinas, de esto en el Cantón San Vicente, que también resultaron damnificados por el terremoto. Así es, por el diseño de las casas, además, podrán ser aprovechadas para la instalación de un negocio que permita la recuperación económica familiar. 14 horas de viaje les tomó recorrer 515 kilómetros desde el Cantón Piñas hasta el recinto Salinas del Cantón San Vicente. Llegaron como respuesta a la angustia de los pobladores que no pueden reponerse a la destrucción total de 45 de sus viviendas, mientras 27 quedaron inhabitables. No sabemos muchas veces ni qué hacer, por decir, y estamos durmiendo, casi la mayoría de la gente no duermen dentro de las casas. Entonces estamos en las calles. El arribo de los jóvenes solidarios con sus casas que enseguida empezaron a armarlas trajo la alegría a 14 familias que habían quedado a la intemperie. Ay, gracias a Dios, se le agradece, porque de verdad, usted ha visto cómo está todo esto aquí. Mi casa caída. Bueno, de todas maneras ya un auxilio ahí. El diseño de estas soluciones habitacionales temporales se adapta a la de un local de negocios, posibilitando la reactivación económica. Emprendimiento para un negocio, para poner alguna tiendita, qué sé yo, algo que nos vaya a servir. Para así ayudarnos, ayudar a nuestros esposos, que ellos traigan, pero igual nosotros ayudamos. La acogida motivó a los buenos samaritanos fabricar más de estas casas. Continuamos haciéndolo todo esto sin fines de lucro. Todo el grupo que está, más o menos como 30 personas que van en sus tiempos libres, ayudan de una u otra manera y se está trabajando en esto. Ecuatorianos de todo el país y residentes en el exterior ofrecen apoyar la iniciativa. Mario Pinto, Gama Noticias. Gracias.